No sé si alguna vez tú te has sentido como que todo se cierra en tu vida No sé si alguna vez tú has pasado por momentos donde parece ser que todo se cierra Cada puerta que tocas vas a pedir trabajo y se cierra esa puerta Quieres comprar una casa y se cierra la puerta Quieres comprar el carro y se cierra la puerta Quieres salir, el joven quiere salir con la novia y se le cierra la puerta Yo no sé si alguna vez te has pasado tú por momentos donde parece ser que todo se te cierra En la vida problemas por un lado volteas para el otro lado y problemas para el otro lado Hay veces que pasamos por momentos donde, donde son momentos donde parece ser que Dios no está ahí Oras, vienes a la iglesia, traes tu Biblia, das tus diezmos Eres fiel pero todo se cierra ¿Habrá alguien aquí que ha pasado por algún momento de eso? Yo no sé tú pero yo he pasado por momentos de eso Vamos no me mire con, no me mire con cara de que usted no sabe lo que yo estoy hablando Yo sé que aquí hay gente que es fiel, yo sé que aquí hay gente que le sirve a Dios Pero ha pasado por momentos donde parece ser que en veces los cielos se cierran Y parece ser que Dios no responde En la Biblia miramos varios personajes, varios hombres de Dios que, que pasaron por momentos Donde parece ser que los cielos se cerraron y parece ser que Dios no estaba con ellos En esos momentos cuando más lo necesitaban, hay momentos que usted y yo vamos a atravesar Por esos momentos donde parece ser que todo se cierra Un hombre íntegro, un hombre consagrado delante de Dios, un hombre que servía a Dios Un hombre que adoraba a Dios, dice la Biblia que él subía todos los días para adorar a Dios No solamente él pero dice la Biblia que subía con su familia y sus hijos con él Que importante es, escucha que importante es que los hombres tomen liderazgo en la casa Que importante es que el hombre se pare en su posición y sea el que traiga a su familia a la casa de Dios Habrá algún hombre aquí en esta noche, joven era un hombre íntegro amén Pero sucedió que dice la Biblia que mientras él iba a adorar a Dios De repente parece ser que se cerró todo en su vida porque perdió su casa, perdió su familia, perdió sus hijos Perdió sus posesiones, perdió su dinero, perdió todo lo que tenía y terminó en el suelo sin nada O sea todo se había cerrado, dije hay momentos que tú vas a pasar por esos momentos donde todo se cierra en tu vida Y tienes que saber qué hacer para que se abran los cielos, para que Dios responda Habrá alguien aquí en esta hora 2020 fue un año donde parece ser que todo se cerraba en nuestras vidas 2020 fue un año donde parece ser que oiga todo se cerraba en nuestras vidas La mayoría ahorita están aquí tranquilos y calmados pero cuando empezó la pandemia Muchos estaban comiendo las uñas de miedo porque no sabían qué iban a hacer Porque parece ser aleluya que todo iba oiga que todo se cerraba muchos jóvenes Hombres, mujeres, aún siervos de Dios estábamos no sabíamos qué hacer Todo se había cerrado Y tú tienes que saber qué hacer en momentos cuando todo se cierra Algo que tenemos que entender en esta noche es que toda puerta tiene una llave Y en la Biblia Dios nos da ciertas llaves, ciertos secretos, ciertas claves, ciertos principios Para cuando pases por momentos cerrados en tu vida Tú sepas cómo abrir los cielos y tú sepas cómo aleluya Abrir las ventanas de los cielos para que la bendición llegue a tu casa Llegue a tu familia, llegue a tus hijos, llegue a tu iglesia, llegue a tu negocio Habrá alguien aquí, toda puerta tiene una llave Esta noche Dios te va a dar la llave, esta noche Dios te va a dar la clave Para que la bendición venga a tu vida Para que Dios se glorifique en tu casa y en tu familia Habrá alguien aquí en esta noche conmigo Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora La Biblia dice, escuche lo que dice la Biblia En el versículo 11 dice Y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del Rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová Y en su propia casa fue prosperado Pero más adelante en el versículo 13 Dios está hablando Salomón con Dios En la casa, en el templo Y viene Dios a Salomón Y le dice Salomón, escúchame Si yo, o sea Dios le dice Si yo cierro los cielos Para que no llueva No, cuántos sabemos que si Dios cierra una puerta Nadie la puede abrir Eso es lo que dice la Biblia De acuerdo al libro de revelación Cuando Dios cierra una puerta Nadie la puede abrir Y cuando Dios abre una puerta en tu vida Nadie la puede cerrar, aleluya Y cuando Dios cierra la puerta Escucha, nadie la puede abrir A menos que Dios te dé la llave Dije a menos que Dios te dé la llave Tú saliste para tu casa A lo mejor nadie se quedó en tu casa En esta noche Y tú traes la llave Y nadie puede abrir la puerta de tu casa A menos que tú le des la llave Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Salomón Salomón si yo cierro los cielos Para que no llueva bendición sobre tu casa Para que no llueva la gloria de Dios Sobre tu vida, aleluya Aquí está lo que tienes que hacer Yo te voy a dar la llave Le dice Dios a Salomón En el versículo 13 Si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y si mandare la angosta Que consuma la tierra O si enviare pestilencia a mi pueblo O sea que Dios le estaba diciendo Cuando yo cierre los cielos Te voy a decir Que es lo que tú tienes que hacer Habrá alguien aquí en esta noche Dije esta noche Dios te va a revelar Amén Que es lo que tú tienes que hacer Para cuando a ti se te cierren las puertas Para cuando a ti se te cierren los cielos Para cuando no encuentres respuesta Y vengan los problemas Y parece ser que todo está cerrado Dije hay una clave Hay una llave que Dios nos da Alguien alabe la gloria de Dios Vamos Alguien alabe al Padre Alguien alabe al Hijo Alguien alabe al Espíritu Santo Aquí en esta noche Antes de darte y soltarte la llave Tenemos que entender Quien era Salomón Quien era Salomón Salomón era uno de los hijos del Rey David De acuerdo a la Biblia Era el heredero de David Era el sucesor de David La Biblia lo llama uno de los hombres más ricos Que ha existido a través de la Biblia Cuando usted va a la Biblia Y empieza a ver todas las riquezas de Salomón Es impresionante Todo lo que las riquezas de Salomón No solamente era un hombre rico Pero era un hombre sabio Un hombre prudente Un hombre con mucha sabiduría Y cuando vamos al versículo 11 Miramos que era un hombre próspero Dice la Biblia que todo lo que hacía En la casa de Dios Todo prosperaba Todo escuche Esto está interesante Todo proyecto que lanzaba Pastor Oiga prosperaba el hombre Todo evento que él hacía En la casa de Dios Prosperaba Todo tenía éxito Era un hombre exitoso Todo negocio que él emprendía Prosperaba Toda compañía que él lanzaba Prosperaba Era prosperado en la iglesia Y era prosperado en la casa Dice su palabra Y eso me hace a mí preguntarme Cuando yo leía esto Dije Señor que tenía este hombre Que era lo que estaba haciendo Cuál fue el secreto que tú le diste Cuál fue la llave que tú le diste A Salomón Para que se abrieran los cielos Habrá alguien aquí en esta hora Aleluya Porque la Biblia dice Escucha la Biblia dice Que nosotros somos herederos Si somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Vamos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? De acuerdo a Romanos Capítulo 8 Versículo 17 Dice Si somos hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice Si somos hijos También somos herederos de Dios Eso quiere decir Que todo lo que Dios tiene Es tuyo Alguien alabe la gloria de Dios Amén Todo lo que es de Dios Es de Nos somos herederos Dice la palabra de Dios Si somos hijos Somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo En otras palabras La misma bendición En que Salomón caminaba Es en la misma bendición Que tú y yo Debemos de caminar Alaba la gloria de Dios Y cuando hablo de bendición No estoy hablando solamente De prosperidad financiera Estoy hablando Bendición en toda la área De tu vida Amén Prosperado espiritualmente Con sabiduría Alguien alabe la gloria de Dios Porque Salomón No solamente tenía Riquezas Pero era un hombre sabio Entonces la pregunta Aquí que surge En esta tarde Es si somos Coherederos Si somos herederos De Dios Si somos hijos De Dios Y dice la palabra de Dios Que si somos hijos Somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo La pregunta es ¿Por qué es Que la mayoría Del cristiano Lo puedo decir Como yo quiero Vive quebrado Triste y aguitado Pidiendo prestado Para el gas No puedo desmar No puedo dar En el templo Porque no Alguien alabe La gloria de Dios Entonces surgió Esta pregunta Yo le dije Señor Revelame el secreto De Salomón Dame la clave Aleluya Que le diste a Salomón ¿Cuál es el secreto? Porque Dios le dice Salomón Salomón Cuando yo cierre la puerta Te voy a dar la llave Alguien alabe ¿Cuántos quieren la llave En esta noche? Dije esta noche Dios te va a dar El secreto Esta noche Dios te va a dar La clave Esta noche Dios te va a dar La revelación Dios te va a dar Amén La clave Para que tú abras Los cielos Sobre tu vida Y la bendición De Dios Llegue a tu vida Alguien alabe La gloria de Dios Aquí si puede Vamos Alaba al Padre Alaba al Hijo Alaba al Espíritu Santo Su Salomón Era un hombre Que caminaba En bendición Todo lo que Él emprendía Prosperaba Donde quiera Que Él se paraba Era bendecido En la iglesia Y en la casa Están callados Ustedes no quieren La bendición En esta noche Entonces Dios Le dice a Salomón Salomón Escúchame Si yo cierro Los cielos Para que no llueva Y si yo mando Langosta Que consuma La tierra O sea Si vienen Enfermedades Si vienen Pestilencias Cuantos Cuantos Quieren saber Que hacer En medio De una pandemia Cuando todos Están cerrando Y todos Están cerrando Su negocio Y tú dices Pero yo le creo A un Dios Y yo creo Que si yo lanzo Un negocio En medio De la pandemia Dios lo va A prosperar Yo creo Que si yo me lanzo Amén Por fe A caminar Por Dios Cuando todos Están tirando La toalla Dios me vale Alguien alabe La gloria De Dios Eso es lo que Dios le estaba Diciendo a Salomón Salomón Cuando vengan Cuando vengan Plagas Y vengan Enfermedades Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar la clave Para que en medio De la pandemia Para que en medio De la enfermedad Para que en medio De la crisis Se abran los cielos Sobre tu vida Habrá alguien aquí En esta noche Aleluya Que entiende Lo que Dios Está hablando Escucha Entonces Dios Le revela A Salomón La clave Para ser bendecido En medio De una pandemia En medio De las tribulaciones En medio De los problemas En medio De la crisis Cuando todo Se cierra Alrededor de él Salomón dice Hágate aquí Baby Yo traigo la llave Traigo la llave Traigo la llave Traigo la llave Alguien Yo le vengo A dar la llave A alguien En esta noche Aleluya Yo vengo A revelarte Lo que la palabra De Dios Nos dice Que tú tienes Que hacer Cuando los cielos Se cierren Sobre tu vida Lo primero Que miramos Allí En segunda De crónicas Capítulo Siete Versículo Catorce Lo primero Que Dios Le dice A Salomón La primer Llave La primer Clave Déjame ayudarte A entender Porque algunos Jóvenes Me están Mirando Medio Raro Clave Diga conmigo Clave La clave The password The password Diga conmigo La clave El password Tu teléfono Trae una clave Y para que entres Al mundo Del internet Tienes que meterle El password La clave Si no tienes La clave No puedes entrar Y sabes que me decía Dios Por eso es que Hay mucha gente Dentro de la iglesia Escucha Que viene a la iglesia Y está pidiendo Que Dios le bendiga Está pidiendo Que Dios Haga algo En su vida En su familia Pero estás usando La clave Incorrecta You're using The wrong password Tienes que saber Que clave usar Para que los cielos Se abran sobre tu vida Tienes que saber Aleluya Que llave usar Aleluya Para que Dios Pueda bendecir tu vida Muchos estamos usando La llave incorrecta La clave incorrecta Tú no estás aquí Conmigo En una ocasión Llegué a mi casa De predicar Y me bajé del carro Y quise abrir La puerta de mi casa Y estaba oscuro Y no miraba Y yo metía la llave Y no abría Y yo le jalaba Y no abría Y que estaba pasando Yo dije Que pasa Porque no abre la puerta Y de repente Y de repente Me di cuenta Que quería usar Quería abrir La puerta De mi casa Con la puerta Del carro Con la llave Del carro Perdón O sea Estaba usando La llave incorrecta Ay Dios me dijo Así hay gente Dentro de la iglesia Que quieren Que Dios los bendiga Quieren que Dios Los prospere Quieren que Dios Los use Quieren que Dios Los sane Pero están usando La llave incorrecta Dile al que está A tu lado Usa la clave correcta Usa la llave correcta Y cuál es esa clave Qué bueno que me pregunta Porque el versículo 14 Encierra la clave Que Dios le soltó A Salomón Lo primero que miramos Dice Si se humillare Mi pueblo Se quedaron callados Acá Si se humillare Mi pueblo La primer clave Que encontramos acá Es la humildad Ay, 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 ay Se fueron los amenes Se fueron los amenes Lo primero que Dios Le dijo a Salomón Salomón Tienes que caminar En humildad En otras palabras Tienes que bajarte Yo me doy cuenta Aleluya Que cuando tú te bajas Cuando tú te humillas Ante Dios Dios te levanta Aleluya Dios te exalta Tú no tienes que andar Diciendo que tú eres Y que tú sabes Y que tú puedes No Porque cuando tú te humillas Ante Dios Él te levanta Él te abre la puerta Aleluya Alguien alabe al Señor En esta hora La primer clave Que Dios le da A Salomón Es La clave De la humildad La humildad Tenemos que ser humildes Con la demás Gente Pero tenemos que humillarnos Ante Dios Tienes que ser humilde Con los demás hermanos Porque oiga Muchas veces Dentro de la iglesia Hay hermanos Que nomás le dan Un puesto Y ya se creen Más que los demás Acabaron los amen No le pueden soltar El púlpito una vez Porque ya se esponja Y hasta saca El pecho Alaba la gloria De Dios Te empiezas a exaltar Y la llave Para ser bendecido Es caminar En humildad No eres tú Amén El que hace Los milagros No eres tú El que El que profeta Profetiza Es el Espíritu Santo Que te usa A ti Es Dios El que usa al hombre Alguien alabe La gloria de Dios Entonces tenemos Que aprender A caminar En humildad Oiga Hoy en día Hay tanto cristiano Que Se cree mucho Ministros Pastores Evangelistas Oiga Que caminan Con una altivez Que cuando ven Al pueblo No quieren saludarlo Oiga Alaba la gloria De Dios Con un orgullo Con un altivez Soy el hombre De Dios Soy el profeta De Dios Soy Soy esto Soy el otro I feel like saying Shut up You ain't nobody Cállate No eres nada No somos nada Delante de Dios Aquel que recibe La gloria Se llama Jesús Aquel que recibe La gloria Se llama Espíritu Santo Aquí el que merece Amén Toda alabanza Y toda gloria Es el Señor Alguien alabe Al Padre Alguien alabe Al Hijo Alguien alabe Al Espíritu Santo Es tiempo Que nosotros Caminemos En humildad Unos con otros Pero es tiempo También que nosotros Nos humillemos Delante de la presencia De Dios Dios le dijo A Salomón Salomón Si yo cierro los cielos Si vienen pestilencias Si vienen enfermedades La llave es Que mi pueblo Se humille Que mi pueblo Venga delante De mi presencia Amén Y se humille Delante de mí Cuando fue la última vez Que te humillaste Delante de Dios Cuando fue la última vez Que caíste postrado Delante de la presencia De Dios Humillado Diciendo Señor Aquí estoy Me humillo Delante de ti No soy nada Reconozco que sin ti Nada soy Hoy los altares Están vacíos Olvídese Que la iglesia Está vacía Hoy los altares Están vacíos Se hace el llamado Y nadie quiere pasar A humillarse Delante de la presencia De Dios Si Dios me va a tocar Que me toque acá Si Dios quiere bendecirme Que me bendiga acá Nadie quiere bajarse Nadie quiere Venir al altar Y humillarse Delante de la presencia De Dios Pero la realidad Es que si quieres Que Dios te bendiga Si quieres que Dios Abra los cielos Sobre tu vida Tenemos que humillarnos Ante la presencia De Dios Alguien alabe La gloria de Dios Vamos Alguien alabe Al Padre Alguien alabe Al Hijo Alguien alabe Al Espíritu Santo Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Se humillare Queremos que el pecador Venga delante de Dios Queremos que ellos Vengan Pero nosotros La iglesia No queremos humillarnos Están callados Acá están callados Están callados Están callados Yo sé Que tú pensabas Que la clave Era solamente Decláralo Solamente dilo Porque eso es lo que Muchos nos han dicho O solamente Declara la palabra Y Dios te va a bendecir Pero la realidad Es que si declaras La palabra Y no estás caminando En la voluntad de Dios Vas a seguir igual Vas a seguir igual En tu casa El problema La puerta va a seguir cerrada Aquí lo que miramos Que Dios le dijo A Salomón Salomón Humillate delante De mi presencia Dile a mi pueblo Que venga Y se humille Delante de mi Y creo que hoy En estos días Lo que necesitamos Como iglesia Lo que necesitamos Como líderes Es humillarnos Delante De la presencia De Jehová Que es Humillarnos Es postrarnos Es inclinar Nuestra cabeza Hacia abajo Reconociendo Que Él Que Él Es Rey Reconociendo Que Él Es Señor Un ejemplo De postrarse Al suelo Es Me viene a la mente Jairo Jairo Un hombre Religioso Un hombre Que tenía Una posición En la iglesia Era líder En la iglesia Pero llegó El momento Donde se le Cerraron Las puertas Porque dice La Biblia Que su hija Se estaba Muriendo Y cuando Miró Que Jesús Venía Y Jesús Iba pasando En ese momento Dice Mi Biblia Que Jairo Vino Y se humilló A los pies De Jesús Dice la Biblia Que se postró Delante No le importó Quien lo estaba Mirando No le importó Nada Él Amén Él necesitaba Que los cielos Se abrieran Sobre su vida En esos momentos Su hija Se estaba muriendo Yo sé Que si Que si uno De tus hijos Se estuviera muriendo Estarías postrado Ante la presencia De Dios Jairo Su hija Se estaba muriendo Y para abrir Los cielos Que hizo Él Se tiró Al suelo Dije Aleluya Dios todavía Anda en busca De gente Que se humille Dios todavía Quiere jóvenes Que se humillen Dios todavía Anda en busca De varones Que se humillen Que se tiren Al suelo Por él Que se postren Ante la presencia De él Alguien alabe La gloria De Dios Aquí vamos 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 Dile el que está A tu lado Es hora de humillarnos Es hora de caer De rodillas Amén Esta batalla La vamos a ganar Aleluya Sabes como De rodillas Ante la presencia De Dios Esta batalla La vamos a ganar Sabes como Cuando nos humillemos Ante la presencia De Dios Sabes como Se van a abrir Los cielos Sobre tu vida Sobre tu casa Aleluya Cuando tú vienes Humillado Delante de la presencia De Dios Porque es que Salomón fue tan bendecido Porque es que Él fue tan prosperado Porque es que Él prosperaba En la casa de Dios Y prosperaba En su casa ¿Sabe por qué? Porque él tenía La llave Que Dios le había dado Dios le había dicho Si te humillas Si mi pueblo Se humilla Vas a ser bendecido Por eso que en la Biblia Salomón es uno De los hombres Más ricos Más sabios Porque él sabía Cuál era el secreto Él no tenía Él no tenía que ir A defenderse Él solamente se humillaba Hablaban de él Lo criticaban Se humillaba Delante de la Alaba la gloria De Dios Amén Él no tenía que estar Peleando con los hermanos Él solamente se humillaba Ante la presencia De Dios Cuando tú te humillas Él te exalta Alguien alabe La gloria De Dios Dije alguien Alabe la gloria De Dios Aquí Nosotros no queremos Humillarnos Muchas veces Como que si Somos Más que Jesús Escuche Jesús se humilló Dice la Biblia Que él Siendo Dios Se humilló O sea Bajó De su posición Humillarte Quiere decir Dejar tu posición Olvidarte De quien tú eres Alguien alabe Al Señor En esta hora Vamos Alguien alabe Al Señor Olvídate De quien tú eres Y humillate Ante la presencia De Dios Jairo se olvidó Que tenía una posición En la iglesia Se olvidó Que él era Oiga Un hombre Nombre de importancia En la iglesia Y se humilló Ante la presencia ¿Sabe por qué? Me he dado cuenta yo Que los más difíciles Para que se humillen Ante la presencia De Dios Son los líderes Los que tenemos Una posición En la iglesia Y deberíamos ser Los primeros Que nos humillamos Ante la presencia De Dios Para que los demás Sigan nuestro ejemplo Pero muchas veces Es al revés Muchas veces Le da una posición A la gente Uno en la iglesia Y ya no quieren Humillarse Tienen problemas Las puertas Están cerradas Pero no se humillan Ante Dios Y por eso Es que las puertas De los cielos Siguen cerrados Sobre tu vida Si quieres Que las puertas De los cielos Se abran Sobre ti Sobre tu casa Sobre tu familia La llave Es humillarnos Alguien alabe Al Señor Vamos Alguien alabe Al Señor Salmos 10 17 Dice El deseo De los humildes Oíste Oh Jehová Y tú Dispone Su corazón Y haces Atento Tu oído A ellos Otras palabras Dios está Atento A los que Se humillan Dios está Escuchando Cuando tú Vienes Y te humilles Delante de su presencia Dice que su oído Está atento A lo que tú Estás diciendo Alguien alabe Al Señor Alguien alabe Al Señor Es lo que dice La palabra De Dios Salmo 138 Se dice Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Más al altivo O sea Al que se cree Mucho Dice Lo mira De lejos Dios Atiende Al humilde Ok Él presta Atención A los que Se humillan Usted no está Aquí conmigo En esta noche Salmo 147 Versículo 6 Dice Jehová Exalta A los humildes Y humilla A los impíos Hasta la tierra Oh my God Escucha esto O nos humillamos Nosotros Ante Dios Por nuestra voluntad O la mano De Jehová Te humillará Tarde que temprano Alguien alabe Al Señor Alguien alabe Al Señor Y yo me he dado cuenta Que es mejor Que tú te humilles Delante de Él Porque llegará El día Dice la palabra En que toda rodilla Se doblará Aquellos que no quieren Nada con Dios Aquellos que se alejan De Dios Aquellos que no quieren Venir Alguien alabe Al Señor Aquellos que no se quieren Humillar Dice la palabra De Dios Que toda rodilla Se doblará O sea toda rodilla Se humillará Ante la presencia De Jehová Los que están En los cielos O sea los ángeles Los que están En la tierra Todo ser humano Y debajo de la tierra Hasta los demonios Tienen que doblarse Delante de la presencia De Jehová Porque Él es Rey Y Él es Señor De señores Alguien alabe Al Padre Alguien alabe Al Hijo Alguien alabe Al Espíritu Santo Lo que Dios Hoy anda buscando En su iglesia Es gente que se humille Yo sé que este mensaje Está ahí Estás tratando De procesarlo Y trying to process Porque te han dicho Dios te quiere levantar Dios te quiere usar Dios te quiere Pero para ser levantado Tienes que primero Humillarte Eso es lo que dice La palabra de Dios Jehová Exalta O sea Él levanta A los que se humillan Dije si quieres subir Primero tienes que bajar Si quieres ser exaltado Primero tienes que humillarte Alguien alabe La gloria de Dios Amén Yo lo que he aprendido Pastor que para subir Tienes que bajar Hay mucha gente Que sube Tumbando a otro Hay mucha gente Que sube Hablando de los demás Amén Hay mucha gente Que sube Criticando a los demás Déjame decirte Dios dice Dios dice que para que Él te exalte Para que Él te levante Primero tienes que bajar Tienes que humillarte Por eso que fue que Dios le dijo a Salomón Salomón si mi pueblo Se humillare Ante mi presencia Santiago 4.6 dice Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes Él resiste Él pone resistencia A aquellos que son soberbios Aquellos que se exaltan Aquellos que se creen mucho Alguien alabe la gloria de Dios Pero a los humildes Le da gracia Les da favor Cuando tú eres una persona Que eres humilde De corazón Y te humillas Delante de la presencia Las puertas se te van a abrir Donde quiera Las puertas de Dios Se te van a abrir Amén Dios va a abrir la puerta Por ti Tú no tienes que estar Tumbándola Porque Dios va a abrir La puerta Dije esta noche Yo creo que hay puertas Que se van a abrir En tu vida Porque Dios te está Dando la llave Aleluya Cuando tú caminas En humildad En tu trabajo Las puertas se te abren La primer llave Que Dios le da a Salomón Es caminar En humildad Walk in humbleness Con otros Y caminar en humildad Con Dios ¿Cuántos dicen amén? La segunda clave La segunda llave Que Dios le suelta a Salomón Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y Oraren No ya nadie quiere orar Nobody wants to pray Ya nadie quiere venir Al culto de oración Alaba la gloria De Dios Se fueron los amenes Se fueron los que quieren Todavía la llave Amén Te estoy dando la llave Usted me está mirando Como que si yo estoy Inventando juegos Acá arriba Miren lo que dice Lea su Biblia Read your Bible Dice que Dios Le dijo a Salomón Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y Quieres que Dios Abra las puertas En tu vida Quieres que Dios Te bendiga Ora Dile que hasta tu lado Todo es tiempo Es tiempo de orar Es triste que Escucha En las iglesias Los servicios Que deberían estar Más llenos Son los servicios De oración Están callados Acá Están callados En esta noche You're quiet Ni porque te vengo A dar la llave Para que tú seas Bendecido Ni por eso Te animas Alaba la gloria De Dios Los servicios Más llenos En la casa De Jehová Son los Que deberían ser Más llenos Son los de la oración Hoy el diablo Sabe eso Por eso es que Cuando viene la oración Y tú quieres venir Se te presenta Todo tipo de situación Todo tipo de obstáculo Pastor no voy a llegar Se me ponchó el carro Pastor no voy a llegar Porque No me dejaron salir Del trabajo Alábale Alábale Porque el diablo Sabe No lo voy a dejar Llegar a la casa De Dios No lo voy a dejar Que ore Porque si ora Se le van a abrir Los cielos Se le va a venir La bendición Y el diablo No quiere verte Bendecido El diablo No quiere verte Prosperado Pero la llave Es la oración Ay tú no estás Acá conmigo Dije La llave Es La oración Nadie quiere venir A la oración Pero hace un concierto Y todos se vienen Se llena la iglesia Trae un cantante famoso Oiga Se llena la iglesia La llave Es la oración Me está mirando Medio enojado Usted Yo solamente Soy el mensajero Yo solamente Soy el cartero Yo solamente Te traje la carta Dios me dio esta palabra Diles que les voy a dar La llave Para que sean bendecidos La oración No queremos venir A la oración Pero hace una comida Se viene la suegra La prima Hasta el compadre Y la comadre Se viene Y está bien Que vengan Pero tráetelos A la oración Vente a la oración Amén ¿Sabes por qué? Porque en la oración Ahí Dios te va a fortalecer A ti En la oración Ahí tú te vas a conectar Con Dios En la oración Ahí Dios te va a hablar En la oración Ahí Dios te va a revelar A ti Aleluya En la oración Ahí Dios te va a dar poder Ahí Dios te va a dar unción En la oración Ahí Dios Se te va a manifestar A ti Aleluya Por eso es que Dios Se le manifestó a Salomón Él estaba en el templo Orando Fue en una oración Mira lo que dice 12 Versículo 12 Y apareció Jehová a Salomón De noche Y le dijo Yo he oído Tú Yo he oído Tú Que diría De nosotros Yo he oído Como Yo he oído Yo he oído Como ronca Dijo la hermana Yo he oído Como te quejas Yo he oído Como estás en la casa De Dios Y oigo Yo le dijo a Salomón Yo he oído Tu oración Salomón Yo he oído Tu clamor He escuchado Tu corazón Alguien alabe La gloria de Dios Dije hermano Es tiempo de orar Es tiempo de clamar Es tiempo de meternos Con Dios Mira escúchame En cierta manera Yo creo que Dios Permitió que toda esta Pandemia pasara Sabes por qué Porque aquí se miró Quien realmente está Conectado con Dios Y quien no está Conectado con Dios Hay muchos que me están Viendo en línea Se quedaron en casa Sentados allá Y ya no quieren venir Estás desconectado Brother Vente a la iglesia Métete en la Ya se abrió Aleluya Ya está abierto Womer está abierto Allá andas Amén El trabajo está abierto Allá andas Vente a la casa de Dios Es tiempo de clamar Es tiempo de orar Es tiempo de buscar a Dios Alguien alabe al Señor Todavía andan muchos No es que la pandemia Por eso no voy a la iglesia Me van a contagiar Ah pero ahí andas En Walmart Y ni máscara te pones Alaba la gloria de Dios Ahí andas en el trabajo Y ni máscara te pones Te vas al restaurante Yo nomás estoy diciendo Lo que Dios me está revelando Alaba la gloria de Dios Pero a la oración Pastor no porque Sabe que me siento Un poquito mal Me es la cabeza Pastor no voy a llegar Porque no sea Que vaya a contagiar Alguien ¿Qué? Alaba la gloria de Dios Dios está hablando Dije Dios está hablando Dios está hablando Yo siento una unción Aquí en esta noche Escucha Salomón Si mi pueblo Si mi pueblo Si humillare Y orare Esta es una clave Que Dios le dio A Salomón Humillados Orando Es una clave Que Dios le soltó A Salomón Salomón Si vienen pestilencias Si vienen enfermedades Si se cerran los cielos Si no sabes que hacer Te voy a dar la clave Humillate y ora No dijo humillate Y quédate en la casa No dijo quédate allá No humillate Y ora Alguien alabe La gloria de Dios Padre de la gloria Entonces La oración Es La clave Espero que el próximo Servicio de oración Padre Pastor lo pasa En línea Pastor para ver Yo voy a estar viéndolos Allá a ver si vienen Quiero ver la iglesia Llena Orando Clamando Amén Cuantos quieren que Dios Abra los cielos Sobre su vida Muchos queremos Que Dios nos bendiga Y Dios Haga cambios En nuestras vidas Pero no queremos orar No voy a bajar acá Hablarles de cerquitas Pero si queremos Pastor ore por mí Pastor ore por mí Somos buenos Para levantar Peticiones Y venimos delante De Dios Y muchas veces Pensamos que oramos Pastor y venimos Y Señor bendíceme Bendíceme Señor sáname Señor restáurame Y Dios está diciendo Lo único que me estás dando Es una lista Y si hay tiempo Para pedir Pero hay tiempo Para venir Y humillarte Delante de la presencia De Dios Y decirle Señor ¿Cuándo fue la última vez Que viniste delante Y le dijiste Señor no quiero nada Solamente quiero tu presencia Solamente quiero Que me toques Solamente quiero De ti Solamente quiero El fuego Solamente quiero La unción Señor Si no me das un carro Si no me das un No pero hoy Señor dame el carro Dame la casa Dame ese trabajo Donde ganan 20 dólares Y dice Dios ¿Para qué lo quieres Si me vas a diezmar? El joven viene Dice Señor Dame Dame esa novia Dice Dios La gordita No la otra Pero no quieres humillarte Ay Señor Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Es tiempo de clamar Fue lo que Dios Dios les soltó Escúcheme Cuando yo Miré esto Lo miré Siempre había leído Este versículo Y siempre Es que siempre Muchas veces Leemos este versículo Y sabe Lo usamos Cuando vamos a hacer Una vigilia O vamos a hacer Un culto de oración Si mi pueblo Y hasta lo Si mi pueblo Se humillare Y buscare mi rostro Oiga hasta nos sentimos Súper espirituales Diciendo este versículo Pero lo que le Dios Le estaba dando A Salomón Era una clave Por eso fue que Salomón fue tan Bendecido Y tan prosperado Y tenía una Sabiduría tremenda ¿Por qué? Porque caminó En la clave Que Dios le dio En humildad Y humillaron Te la presencia De Dios Y el Sabía orar Estaba en el templo Cuando Dios Le dio la revelación Él estaba en el templo Apareció Jehová A Salomón De noche Y le dijo Yo he oído Tu oración He oído Tu oración He oído Tu clamor Yo siento Que esta noche Dios todavía sigue Esperando Que alguien Venga a humillarse Para decirle Lo que le dijo A Salomón He oído Tu oración He oído Tu clamor He oído He mirado Como me buscas Por las mañanas He mirado Como me buscas En mi casa Yo creo Que en estos Últimos tiempos Porque creo Que estamos viviendo En los últimos tiempos Dios todavía Anda buscando Hombres que se humillen Y hombres que oren Mujeres que se humillen Y mujeres que oren Jóvenes que se humillen Y que oren Son claves Que Dios le dio A Salomón Déjeme aterrizar El avión Porque algunos Me están mirando Y en medio Ya párele pastor Escuche Número tres Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscare mi rostro Y Se convirtieren ¿De qué? De sus malos Note que Dios No le está Dios no le está Diciendo a Salomón Ve dile al mundo Que se humille Ve dile al mundo Que ore Ve dile al mundo Que se convierte No, Dios le está No, Dios le está Hablando a su pueblo Dice Si mi pueblo O sea la iglesia Si se humillan Si oran Y se convierten Y cuando está Hablando de convertirse No está hablando Una conversión Como cuando te conviertes Solamente a Jesús Que te conviertes Del catolicismo Al cristianismo O de otra religión O de otra religión A ser cristiano Está hablando Que te conviertas De tus malos Caminos Está hablando De que tiene que haber Un cambio Dentro de tu vida Está hablando De que tiene que haber Una transformación En tu corazón Una transformación En tu mente Aleluya Dice Dice Si se convirtieran De sus malos Caminos O sea Si hay una transformación Amén Si hay un cambio De vida Si hay un cambio De mentalidad Dios Quiere un cambio En tu vida Dice Diles Que se humillen Que oren Y se conviertan Que se humillen Que oren Y se conviertan De sus malos Caminos Es tiempo De dejar Que el Espíritu Santo Transforme Nuestros corazones Transforme Nuestras vidas En estos últimos días Escucha Yo creo Que viene Un avivamiento Y creo Que vienen Almas nuevas Al Señor Pero sabes Algo Que Dios Me ha estado Mostrando Que muchos Del mundo Están esperando Ver la transformación En ti Y en mí Muchos del mundo No se convierten Porque no ven El cambio En nuestras vidas Muchos del mundo No quieren Nada con Dios Porque le decimos Ser cristianos Pero tenemos Pero tenemos Una lengua Sentí la unción Por aquí Muchos No quieren Nada con Dios Porque miran Cómo te comportas En tu trabajo Me contaba Un pastor Ahora que fui A Guadalajara Veníamos manejando Venía Nos llevaba Hacia el aeropuerto Y él es Uber Allá en Guadalajara Y decía El otro día Dice Me tocó Una señora Dice Me habló Por teléfono Para que fuera Por ella A levantarla Y resulta Dice Me habló Y había mucho tráfico Y no llegaba yo A tiempo Y me llamaba Y me llamaba Cada rato Y estaba molesta Ya Empezó a Empezó a enojarse Por el teléfono Y a decirle De cosas Y dice Pues yo iba Por ella Lo más rápido Que podía Cuando llegó Donde ella estaba La levantó Y la señora Entró Así bien enojada Cerró la puerta Paz Así como la cierran Algunos están en la casa Santo Alá Cerró la puerta Paz Se subió Pues donde estaba Con un carácter Así Y el pastor Dice Yo bien tranquilo Calmado Y dije Señora tranquila Dice No pasa nada Ahorita llegamos Y dice El pastor Dice Cuando íbamos manejando Dice De repente Ella volteaba Y me veía Y dice Algo tiene usted Algo Algo diferente Usted tiene Y dice Si Dice Soy pastor Ah Dice Yo también Soy cristiana Y dijo El pastor Dice Le dije Pues dígaselo A su cara Y a su carácter Porque su carácter Me dice Todo lo contrario Hay cristianos Dentro de la iglesia Que no se han convertido O sea Tu carácter No se ha convertido Tus pensamientos Estás en la iglesia Pero necesitas Una transformación Necesitas convertir Alguien alabe La gloria de Dios Escucha Y dice Vamos en el carro Pastor manejando Dice Me empieza a contar La señora Pastor Le pido que ore por mi Mire Tengo un hijo Que está en drogas Tengo un hijo Que necesita Mucho de Dios Y dice El Espíritu Santo Dice Me habló Y me dijo Que le diera una palabra A ella Dice Me dice Con todo respeto Dice Aquí la que necesita El cambio Es usted Porque su hijo No se convierte Porque mira su carácter Si así como usted Me trató a mí Así usted se comporta En su casa Olvídese de que vengan A Jesús Y ese es el problema Con la iglesia Hoy en día En la iglesia Gloria a Dios En la iglesia Danzamos Alguien alabe La gloria de Dios Alguien alabe Al padre Alguien alabe Al hijo Alguien alabe En la iglesia Somos aleluya En la iglesia Como está hermano Bien Dios le bendiga Aleluya El pastor Amén Gloria a Dios Que no me vea El pastor Y aquí todos Somos cristianos Pero en tu casa En el trabajo En la escuela Alaba Ay Dios mío Que se conviertan De sus malos caminos Dijo Dios Que dejé Por eso la Biblia dice Que el que está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas Nuevas Cuando el realmente Está en tu corazón Cambia tu manera De hablar Cambia tu manera De pensar Cambia tu manera De comportarte Alguien alabe Así como te portas Aquí Y gloria a Dios Aleluya Amén Así te portas En tu trabajo Así te portas En la escuela Alguien alabe Al Señor Aleluya Así como Así como alabas A Dios Aquí Así le alabas En la casa Santo Santo Alguien alabe Siento que Dios Está hablando Esa es la llave Humillaos Oración Y transformación Ay Dios Lo mismo le decía yo Señor Está seguro Que ese es el mensaje Para esta noche Tres claves Que Dios le da Salomón Para su pueblo Diles que se humillen Diles que oren Y que sean Muchas veces Decimos Ese versículo Pasó Pero nos paramos Ahí Si mi pueblo Se humillare Y orare Pero la última No puedes recibir No puedes Aleluya Brincarte de paso Tienes que aplicar La clave Como es Amén Cuántas veces Le ha pitado La alarma De su casa Y si se brinca Un número Oiga está ahí Picándole Picándole Porque no puedes Brincarte un paso Tienes que meterla Tal como es Esta es la clave Que Dios le dio A Salomón Humillaos Orar Y transformación Convertidos De nuestros Malos caminos Dejar el pecado Dejar la mentira Dejar el chisme Dejar todo Arruende Dejar todas Esas cosas Iglesia Si después De esta pandemia No buscamos Un cambio Verdadero En nuestras vidas Algo está mal Porque temo Decirte Escúchame Que las cosas Aquí en la tierra No van a mejorar Esto es el principio De dolores Es el principio De lo que viene O te paras Firme con Dios O cambias O el día Que suene La trompeta Bye bye baby Porque no todo El que me dice Señor Señor Entrará Al reino De los cielos Porque no Todo el que está En la iglesia Escucha Escucha No porque traes Una biblia Una corbata Y un saco Quiere decir Que vas al cielo Alaba la gloria De Dios Muchos pensamos Ya acepté al Señor Jesucristo Y si Pero tiene que haber Un cambio Todavía hay almas Que ganar Hay gente Que está esperando Ver el cambio En ti Para decir Yo quiero Entrar también Al reino De Dios Yo quiero Ese Dios Que transforma Alguien Alabe al Señor La clave Para que los cielos De Dios Se abran Sobre tu vida Caminar En humildad Caminar En oración Y un cambio Verdadero En nuestras vidas Jeremías 3.22 Dice Convertíos Hijos rebeldes Y yo sanaré Vuestras rebeliones Aquí nosotros Venimos a ti Porque tú eres Jehová Nuestro Dios Ezequiel 4.6 Por tanto Di a la casa De Israel Así dice Jehová El Señor Convertíos Y volveos De vuestros ídolos Y apartar Vuestros rostros De toda vuestra Abominación Ezequiel 18.30 Por tanto Yo os juzgaré A cada uno Según sus caminos Oh casa de Israel Dice Jehová El Señor Convertíos Y apartaos De todas Vuestras transgresiones Y no O será La iniquidad Causa de ruina Segunda de Crónica 7.14 Dice Y convertíos De sus malos caminos Entonces Dice Dios Ese entonces Hace la diferencia Cuando tú Haces tres cosas Mira lo que Dios Hace Cuando tú Te humillas Cuando tú Oras Y tú Tú Dejas O te conviertes De tus malos Caminos Dice Dios Entonces Yo oiré Desde los cielos Perdonaré Tus pecados Y sanaré Tu tierra Es que yo sé Que estamos impuestos A que nos diga Solamente di la palabra Dios me va a bendecir Dios me va a prosperar Dios va a salvar Mi familia Y nos la hemos pasado Por tiempo Por años Diciéndole a la iglesia Eso Y la gente Vive igual No hay un cambio No hay transformación Escucha Esa es la clave Que Dios le dio A Salomón Tres cosas Tres cosas Millados Ante la presencia De Dios Orar Y convertirnos De nuestros malos Caminos ¿Quieres que Dios Te bendiga? ¿Quieres que Dios Traiga cambios A tu vida? ¿Qué tengo que hacer? Yo te di la clave Orar Humillados Orar Y convertirnos Ponte de pie En esta noche Ponte de pie Yo creo Que en esta noche Dios está haciendo Un llamado A la iglesia A humillarnos Ante Él Humillarnos Ante su presencia Mira cuando Tú te humillas La bendición viene Dios conoce Conoce tu corazón Conoce tu necesidad Él solo busca Un corazón Contricto Y humillado Busca gente Que realmente Mira lo que dice Si mi pueblo Se humillare Y oraren Y buscaren Mi rostro La oración No solamente Es para venir A pedir La oración Para buscarlo A Él Amén La oración Es para venir Delante de Él Y decirle Señor Señor yo quiero Más de ti Quiero más De tu presencia Quiero más De tu espíritu Yo quiero hacer Un llamado En esta noche Quiero hacer Un llamado A toda la iglesia Es tiempo De que nos humillemos Delante de Dios Es tiempo De que bajemos Nuestro rostro Delante de Dios Ante su presencia Voy a abrir El altar El altar Está abierto En esos momentos Esto es para valientes Quieres venir Y decirle Señor Aquí estoy Quiero humillarme Delante de ti Quiero humillarme Señor Delante de tu presencia Señor Yo reconozco Padre Que Tal vez no he sido Señor El mejor hijo La mejor hija Señor Aquí estoy Me humillo Delante de ti Me humillo Delante de tu presencia Hoy Señor Se me ha revelado Tu palabra Hoy he entendido Señor Que yo tengo Que ser humilde De corazón Con mis hermanos Con la demás Gente Pero también Tengo que Entre menos